Gracias Juan Carlos por tus comentarios y tu valoración de aquel proceso de ya nueve años atrás, un camino largo que fue necesario retomar el puesto de auxiliar técnico para después emprender la dirección técnica de nueva cuenta en la división de ascenso Dorados, Atlante, Tampico, un proceso muy enriquecedor con buenos números también y con buenos resultados y que después vino en esta pausa con la invitación del grupo a continuar con ellos después de dirigir Tampico y un crecimiento personal y profesional grande en los puestos que me asignaron, un conocimiento pleno de la institución, de lo que son sus valores, de lo que es su identidad, de lo que es su cantera y ha sido eso, lo he dicho en otras entrevistas, me siento un afortunado, gracias a Dios he podido tener trabajo y oportunidades en distintos lugares y en distintos ámbitos y pues ha sido un proceso pues rico y la verdad que afortunado, bendecido me considero y pues contento de volver acá, ya había vuelto con otros equipos en ascenso, pero si esta es la vuelta en primera división como tal y si hay gratos recuerdos, más allá de que hubo pocos puntos aquella vez, pero hay gratos recuerdos de lo que se intentó hacer con aquel equipo. Sí, bueno, no se ha hablado del tema, el encargo estaba muy claro, era cambiarle la cara al equipo y hacer la mayor cantidad de puntos posibles, bajo esta gestión de este cuerpo técnico con pura gente institucional, logramos 18 de 33 puntos, 54.5 porcentaje de efectividad, es un buen porcentaje, la cara cambió sin duda, así es que en ese lado pues con este orgullo de cómo los jugadores lograron poner de nuevo esta mística. Después, pues sí, descontentos por la posición que se termina ocupando, Santos no debe estar ahí por lo que es, por lo que es la gente que trabaja a diario, por lo que es su afición, no debe de estar ahí. Sin embargo, nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestra parte para cumplir con el encargo que se nos hizo al inicio y te digo, eso es un tema que era, es un tema que se va a hablar seguramente a partir de ahora porque no se había tocado, estábamos muy enfocados en cumplir la misión primaria que fue esa y entiendo que de alguna manera sí se logró. Gracias. 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 Pregúntate, lejos de que no se logró acceder al repechaje, ¿usted considera satisfecho, por eso se comenta, de haber logrado el objetivo, a pesar de que no se le pudo dar, tal vez a la misión meta o la oportunidad de ver una meta en el equipo perián y por la vida? ¿Satisfecho en lo global? Evidentemente no. Como ya comenté aquí, Santos tiene que estar sí o sí en puestos, por lo menos, de repechaje, así es que no me puedo sentir satisfecho en ese sentido. Sí me siento muy orgulloso del cambio que tuvieron los jugadores, de las conductas que asumieron. No olvidemos dónde estábamos en esa fecha 7, con los puntos, el estado anímico, la conca Champions, y la verdad que el levantón fue inmediato, ¿no? Después sí vino esta racha donde logramos cosechar pocos puntos, pero insisto, al final muy orgulloso del honor que mostraron estos jugadores, especialmente hoy, donde aparentemente no se jugaba nada, pero demostraron que tienen una dignidad y un compromiso. Entonces, ¿satisfecho o no, Mariana? Pero también con la sensación de haber logrado los dos objetivos estos que se nos presentaron. Gracias, cabrón. Saludos a todos por estar en la vecina de Canal 7 de Ponte. Gracias, cabrón. Gracias, cabrón. Bueno, pues hizo falta un punto. Quiero sumar un punto más, fue lo que hizo falta, y eso está claro. Me siento agradecido con la institución, con la oportunidad que me brindaron. Son casi cinco años en la misma, en la organización, entonces agradecido de representar y sobre todo la manera en que lo representamos. Creo que el balance termina siendo positivo, insisto, 18 de 33 puntos es una muy buena cosecha, es un porcentaje alto de puntos, que bueno, no alcanzó para el otro, pero me quedo muy orgulloso, porque cuando como entrenador te das cuenta que el grupo se entrega a muerte y se mata en la cancha, como entrenador te tienes que sentir tranquilo y orgulloso siempre, y eso estos jugadores que me tocó dirigir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.